Buenos días queridos amigos, estamos en nuestra serie de las letras rojas del Mesías, una serie que tiene como intención revisar el carácter, la personalidad, las reacciones y todo esto en las palabras del Mesías, el varón perfecto, para poder caminar a la estatura del varón perfecto, para poder definitivamente poder desarrollar nuestra vida a la del varón perfecto y definitivamente es una bendición enorme poder compartir con ustedes esta mañana. Estoy seguro que hay mucho que pudiéramos aprender el día de hoy y creo que entre más pronto comencemos vamos a descubrirlo juntos. Nos encontramos en Mateo capítulo 13, todavía seguimos ahí y no es algo malo sino al contrario nos hemos tardado tantísimo en este capítulo, puesto que definitivamente ha sido un viaje muy interesante en este capítulo porque está lleno de parábolas, ¿de acuerdo? Hemos visto la parábola del sembrador que nos dejó una gran enseñanza y esta parábola del sembrador nos mostró que nuestra posición, nuestro trabajo es cuidar nuestro pedazo de parcela y no solo eso sino que también nos corresponde ser sembradores. Todo aquel que predica la palabra es sembrador y estamos enviados a eso, entonces definitivamente también este concepto de sembrador es para nosotros. Después vimos la parábola del trigo y la cizaña, una parábola bastante potente que fue en la que nos detuvimos justamente la semana pasada. Dos ocasiones nos quedamos viendo la parábola del trigo y la cizaña y vimos algo tremendo que está en el versículo número 25, en Mateo 13, 25 dice que se sembró trigo mientras ellos dormían, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que sucedió con respecto a la cizaña justamente fue por causa del dormitar y ese dormitar pues definitivamente no, no provoca nada bueno sino al contrario vino el enemigo y sencillamente con sembrar cizaña fue lo que provocó, ¿no? Y algo muy muy potente también que está ahí dentro de esta parábola pero no está dentro de esa porción sino un poquito más abajo en la interpretación explica y especifica que la semilla y esta parte es muy importante amigos, muy muy importante, las semillas son los hijos del reino, ¿de acuerdo? Eso está establecido en el versículo número 38, dice el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, por lo tanto esta es una posición bastante interesante ya que dice que siembra la semilla en el mundo, ¿sí? Dice el sembrador, bueno especialmente el reino de los cielos, dice que vino un hombre y sembró dice y dice que sembró es la semilla en el campo y el campo ya hemos establecido también que el campo según la interpretación del mismo Jesús es el mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto nuevamente tenemos una responsabilidad con respecto a lo que nos corresponde a nosotros, a nuestra parcela, a nuestra porción de tierra y eso es algo que no podemos quitar, ¿de acuerdo? Somos parte de esa buena semilla si tomamos esa responsabilidad, otra vez lo voy a decir, somos parte de esa buena semilla si tomamos esa responsabilidad, no es algo que te corresponde, no es algo que se puede negociar, es algo que si quieres tomar como responsabilidad formas parte de esa semilla, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver dos parábolas que están dentro de este momento, justo cuando da la parábola del trigo y la cizaña y después da la interpretación, bueno en medio están dos parábolas, que es la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, ¿de acuerdo? Solamente que en estas dos parábolas justo es diferente la forma en la que lo vamos a entender o interpretar, puesto que tenemos dos parábolas previamente que sí hubo interpretación. Si ustedes se fijan en la parábola del trigo y la cizaña, tanto en la parábola del trigo y la cizaña como en la del sembrador, en ambas hay interpretación que el Mesías da. Sin embargo, en las siguientes ya no habrá interpretación. Creo que nos dejó una muy buena escuela, ¿cierto? ¿A qué me refiero con una buena escuela? Pues que definitivamente entendimos a qué se refiere la idea de interpretar una parábola, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que una parábola tiene la intención de, pues en ocasiones disciplinar, otras ocasiones instruir, otras ocasiones también puede interpretarse con una forma todavía muchísimo más potente como de exhortación. ¿Y eso de qué va a depender? Pues del nivel de, ¿cómo podríamos decirlo? Del nivel de involucramiento que tiene la persona que la está escuchando, del nivel de compromiso que tiene la persona que la está escuchando. Si ustedes se dieron cuenta, la parábola del sembrador la entendimos como nunca antes la habíamos entendido. De igual forma, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de compromiso está creciendo, está aumentando. Entonces, a mayor nivel de compromiso, mayor nivel de entendimiento de una parábola para la rectificación. Tal cual como lo acabamos de decir. A mayor nivel de compromiso, mayor nivel de interpretación para la rectificación una parábola. ¿Se fijan? Y no solamente una parábola, sino en general, prácticamente todas las palabras del Mesías. Si esto es así, vamos entonces todos juntos a revisar la parábola de trigo, perdón, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Sí? Si bien es cierto, quiero que se fijen y que tengan en la mente presente lo siguiente. Son cuatro parábolas las que vamos a revisar al final del día de hoy. Espero que vayamos a lograr. Son cuatro parábolas. Las dos primeras ya vimos, que es la parábola del sembrador, ¿de acuerdo? Que siembra semillas. Muy importante esto, siembra semillas, ¿de acuerdo? Y crece y brota y tiene raíz y no tiene raíz y todo ese tema, ¿de acuerdo? Y la segunda parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Nuevamente, sembrar. Semilla, buena semilla, mala semilla, un campo, un sembrador, lo mismo. Tercera parábola que vamos a ver a continuación es la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué es lo que estamos notando? Que la mayoría de las parábolas están asociadas con qué cosa? Con campo, semilla, árboles, crecimiento, germinación, buena semilla, buena tierra, fruto, germinar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Vamos bien con lo que se está diciendo? ¿Se entendió esto? Entonces, quisiera por favor pedirles que a pesar de que sean parábolas distintas, tengamos un mismo hilo conductor. Porque esto es lo que nos va a ayudar a interpretar estas que no tienen interpretación. Así como lo acabo de decir, este concepto nos va a ayudar a interpretar estas dos nuevas parábolas que no tienen interpretación. Así que para no desviarnos e interpretar algo que no quisiéramos o algo que el Mesías no quisiera, necesitamos apegarnos al código, así como lo acabo de decir, el código interpretativo que el Mesías estuvo dando. Vamos a sostenernos de estas parábolas que ya habíamos visto antes para poder interpretar estas nuevas. ¿Les parece bien esto? Si es así, vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza que son escasos dos versículos. Dice, otra parábola les refirió diciendo, En su mente y en la mía necesitamos poner prácticamente lo siguiente. Lo que estamos viendo aquí es una semejanza con el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, mis estimados amigos, y vamos a hacerlo por partes para que no nos vayamos como para otro lado que no queremos. Vamos por partes, ¿de acuerdo? Establezcamos la idea y vamos a como interpretarlo. Si están anotando, es muy bueno que, por ejemplo, apunten tal cual. Vamos a empezar a ver el reino de los cielos. Entonces, empiezan a escribir reino de los cielos y luego así como que es su interpretación. Y luego vamos a ir al concepto de grano de mostaza y su interpretación. Después, el hombre que tomó y sembró en su campo, su interpretación. Así sucesivamente, ¿no? Cuando hablamos del reino de los cielos. Bueno, esta parte ya la habíamos establecido cuando vimos el sembrado. Pero volvamos a verla para que tengamos completa nuestra interpretación. El reino de los cielos es exactamente el mismo concepto que el Mesías mencionó cuando empezó su ministerio. ¿Se acuerdan que él decía claramente, el reino de los cielos se ha acercado? Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, cuando establece el concepto del reino de los cielos, necesitamos comprender que se refiere al reino que él representa. Un reino que no está establecido, sino que se está acercando a la tierra. Cuando dice el reino de los cielos, se refiere específicamente a un concepto mucho más sencillo de lo que pensamos. Y es el concepto del reino que proviene del cielo. Apúntenlo tal cual así. Es el reino que proviene del cielo. Si se establece la idea del reino que proviene del cielo, perfectamente se entendería que este reino que proviene del cielo tiene un rey. Y él es el rey. Por eso, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, se refiere a que él está acercándose a la tierra. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces todo esto me va a establecer la idea de una semejanza con el reino de los cielos. Fíjate nada más. Podríamos decirlo, el reino que viene de los cielos, el reino que tiene base en el cielo, con base en el cielo, literalmente su patricia está en el cielo para que se entienda, que proviene del cielo, como dije hace un momentito, y así podríamos ponerlo tal cual. Y luego después se establece que es semejante a un grano de mostaza o es semejante al grano de mostaza. Y diremos, nosotros creo, ¿por qué es semejante al grano de mostaza? Si el grano de mostaza, y aquí van algunas características de un granito de mostaza, ¿de acuerdo? Mide entre 1 y 2 milímetros la semilla de mostaza. Imagínate, entre 1 y 2 milímetros es lo que mide la semilla de mostaza, de diámetro. Es un granito como una esfera que no mide más de 2 milímetros. O sea, es en verdad muy, muy pequeña. Te cae perfectamente en la yema de tu dedo. Algo muy importante es que este grano de mostaza, para empezar, y esta parte yo quería que la tuviéramos clara, del grano de mostaza o de la semilla de mostaza viene la mostaza que tú y yo comemos en la actualidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? La respuesta es sí. Sencillamente la respuesta es sí. En la mostaza en la actualidad, sí se obtiene el sabor justamente de la semilla de mostaza. O sea que la semilla de mostaza tiene como intención, y escúchenlo y apúntenlo, porque esto todo lo que estoy diciendo, se los prometo que lo vamos a ocupar. El grano de mostaza en la actualidad tiene como intención, y se cree que desde los egipcios ya existía esto, incluso antes, tiene la intención de sazonar, de condimentar los alimentos. ¿Cómo? Oh, ya lo verás. Entonces, tú apúntalo por favor ahorita, pero esta parte te queda clara, ¿sale? ¿Algunos de ustedes no les gusta la mostaza? Si es así, ok. Si es así, significa que el tema de los condimentos, como el de la mostaza, te puede ser fuerte, y no está mal. No, 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 no te preocupes. El tema es que quiero que tengas presente que la mostaza tiene como intención el condimentar, ¿de acuerdo? Por ahí que hay algunos platillos que son como según esto, como más refinados y demás, con un tipo de mostaza diferente, y una mostaza más refinada y demás. Puede ser que a lo mejor no hemos probado de esos, mi querido Javier, para decir como que, ah, es que la mostaza que yo pruebo, bueno, a lo mejor es distinta, no lo sé. El punto es que la mostaza tiene como intención el sazonar. Y algo muy importante, y también de verdad lo vamos a ocupar más adelante, es que la mostaza o la semilla de mostaza no crece como árbol, sino que es realmente un arbusto. Apúntenlo, por favor. Sí, sí puede ser. Exactamente, la mostaza de Ion es diferente, Mike. Exactamente. La mostaza no es un árbol, sino que la mostaza crece como arbusto. Esas tres sencillas características son las que vamos a necesitar más adelante. ¿Cuáles fueron? Crece o la semilla tiene un diámetro de uno a dos milímetros. Otro concepto es que sirve para sazonar, ¿de acuerdo? Ese es su propósito. Y número tres, no crece como árbol, sino como un arbusto. ¿Ok? Vamos a la parte que dice el versículo, dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Un hombre que tomó, que tomó, perdón, y sembró en su campo. Si partimos del campo de la parábola anterior, sabríamos que el hombre es el hijo del hombre, es Yeshua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender que este hombre no es otra persona más que Yeshua. Y dice que la sembró en el campo. Y según la misma parábola anterior, dije que nos íbamos a colgar esas parábolas, el mundo sería el campo o el campo sería el mundo. ¿De acuerdo? Apunten por favor todo esto. Cuando dice que sembró en su campo, el campo sería el mundo. Y se supone que esta semilla de mostaza es una buena semilla. ¿Sí? Él solo siembra buena semilla. En su campo, el Mesías solo siembra buena semilla. ¿Para qué me importa todo esto? Bueno, lo vamos a ocupar más adelante, pero el punto es que entendamos que esto lo estamos interpretando con base en las otras parábolas. ¿De acuerdo? Y aquí te das cuenta de algo importantísimo además. El Señor tiene la intención de salvar a quién. ¿A quiénes tiene la intención de que sean salvos? Pues podemos notar que si siembra en el mundo, la intención de Dios es salvar a quién. Al mundo entero. Exactamente. Esa es la intención de salvar al mundo entero. Gracias a quiénes o quiénes son los responsables de que haya buen fruto. Exacto. A la buena semilla. ¿Y quién es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Por qué decimos todo esto, mis estimados amigos? Porque necesitamos comprender que hay una razón y una labor importante por la cual estamos aquí, hoy y en esta parte del mundo. El mundo en el que vivimos, tú y yo, es el campo. Y el Señor permitió que tú fueras una buena semilla, plantado, plantada exactamente donde tú estás en este instante. Así donde tú estás ahora, el Señor permitió que fueras plantado ahí. Porque tiene la intención de que desfruto exactamente allá. Con la intención de que pueda ser salvo la persona que está cerquita de ti. Con la intención de que pueda ser salvo el mundo entero. Y eso ya lo habíamos establecido antes en 1 Timoteo 2.4. Establece esa idea que él anhela que todos vengan al arrepentimiento. Y dice claramente que vayamos por el mundo a predicar el evangelio. Entonces, cuando dice el mundo entero, sí, se refiere exactamente al campo en general. Sin embargo, ya sabemos que en el campo también hay cizaña. Y a la parte que nos corresponde, definitivamente, necesitamos cumplir con las expectativas del dueño del campo. Exacto. ¿Qué se espera de nosotros que contribuyamos a que todos los hombres conozcan al Señor y vengan al conocimiento pleno de la verdad? Amén. Y eso que estás diciendo, mi estimado Isaac, escúchenlo por favor y léanlo con lo que acabo de leerlo, lo puso Isaac en el chat. Eso se le conoce como responsabilidad social, mis estimados amigos. ¿Qué significa eso? Significa que somos responsables de alguna parte o de mucha parte de lo que el Señor quiere hacer. y en esa parte que somos responsables, definitivamente, necesitamos cumplir con esa comisión. Y solamente si tienes en tu mente este proceso de maduración que el Señor está haciendo, ya vas a dejar de pensar solamente en ti y vas a pensar también en alguien más. Por eso se llama así responsabilidad social. ¿Se fijan? Esa es responsabilidad social. Saber para qué me mandó el Señor cerca de tal persona para yo saber qué hacer. Sí, eso es bueno, aparte de él. ¿Sí? Entonces, en efecto, nos deja con una mayor responsabilidad. Después dice que tomó una semilla y la sembró en su campo. Dice, a la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Cuando dice ese concepto, la más pequeña de todas las semillas, pues bueno, ya sabemos que las buenas semillas ¿quiénes son? Los hijos del reino. Cuando establece esa idea de que el Señor toma la más pequeña de las semillas, dijimos que eso es con lo que se asocia o a lo que se parece el reino de los cielos. Bueno, cuando establece la más pequeña de todas las semillas, pues bueno, podríamos establecer algunas ideas importantes y la primera es más básica, ¿de acuerdo? Que las buenas semillas, pues las que él elige, empezarían siendo aparentemente las más pequeñas de todas las semillas. ¿Eso qué establecería? Pues que prácticamente los que Dios elige como buenas semillas se verán como si fueran pequeños, se verán como si fueran chiquitos. Y la palabra en el Salmo 113 establece que Dios elige eso a lo más pequeño del mundo, a lo más pequeño, a lo más vil, a lo más desechado, a lo más humillado también y lo utiliza para hacerlo sentar con los príncipes de su reino. ¿Se acuerdan? Salmo 113 dice justamente esa idea. Dice que él elige a las madres estériles para hacerlas sentar jubilosamente como madres. Él toma del hoyo del muladar a las personas para hacerlos sentar en su gobierno. Y eso es lo que se establece con el concepto de la más pequeña de las semillas. Y es cierto, la mostaza, su semilla, la acabamos de decir, mide apenas un milímetro, apenas dos milímetros. Es bastante pequeña. ¿De acuerdo? Aparentemente son insignificantes, aparentemente no tienen fuerza, aparentemente no tienen potencia ni tampoco valor o capacidad para dar fruto. Es una semilla tan pequeña. ¿Cómo algo tan pequeño va a poder dar fruto? Bueno, justamente dice que el reino es semejante a eso. Si nos ponemos a pensar un segundo, ¿qué valor podrían tener los apóstoles que él eligió? Si nos ponemos a pensar realmente ¿qué valor podrían guardar los apóstoles que él eligió? Eran iletrados, eran del vulgo, de una clase social baja, muy simples en su manera de pensar, incluso iletrados. En algunas ocasiones Pedro nos mostró cómo era bastante, bastante pues reactivo y se demuestra cómo realmente no tenía pensamientos desarrollados, reflexivos, solamente era reactivo, así, tal cual, como un animal de verdad todo el tiempo temperamental y queriendo reaccionar como una semilla de mostaza que pareciera que no podría dar fruto jamás porque es muy pequeña. Exactamente así se veían los apóstoles y esto no es una idea mía nada más. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2 cuando empiezan a hablar en otros idiomas y la gente empieza a preguntarse cómo es que ellos siendo galileos pescadores podrían estar hablando en otros idiomas, en sus mismos idiomas? Incluso para ellos fue sorpresivo la idea de que pudieran hablar en otros lenguajes. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente así parecía ser que el reino de Dios se empezó a formar con personas o personajes completamente iletrados y tan pequeños y aparentemente sin valor. El reino de los cielos empezaría así como algo tan pequeño y simplón que nadie pondría cuidado. Pero después dice, dice tal cual, pero cuando ha crecido, vengan conmigo al versículo número 32, dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Eso es algo lindísimo. ¿Por qué? Porque así como parecía que estaba muy pequeño y que realmente no tenía valor y que realmente no iba a dar fruto jamás, bueno, ¿qué dice? Empezó a crecer. Esa semilla que es el reino empezó a crecer. Dice, se hace hortaliza, no, no dice, se hace hortaliza, dice, ha crecido es la mayor de las hortalizas. Está bien que aparentemente crezca, pero déjame establecerte una idea y primero quiero hacerles una pregunta, ¿de acuerdo? Ustedes díganme en el chat, por favor, lo que ustedes consideren. Que el reino crezca y se convierta en hortaliza y después se convierta en árbol, según esta alegoría, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Es algo bueno? Pueden ponerlo en el chat o pueden votar en la pantalla ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Ustedes qué pensarían? Dice, el Mike, el buen Mike, es bueno, los demás ¿qué dicen? Ojo que ya dimos como un dato importante, dimos un dato importante al principio con respecto a las características de esta semilla. Dice por ahí se difunde la palabra ok, es algo muy interesante muy bien, ¿qué más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es algo bueno o es algo malo? Bueno, a ver, Javier, tu voto final porque te veo fluctuante. José Luis, ¿tú qué votas? ¿Para arriba o para abajo? ¿Se fijan? Hay que recordar que necesitamos entenderle, o sea, necesitamos entenderlo a profundidad. Dijimos que va a depender muchísimo del grado de involucramiento y de responsabilidad. ¿Cuál dijimos, cuáles fueron las tres características que dijimos? Van a poder abrir sus micrófonos, no importa que se empalmen las voces. ¿Cuáles dijimos que eran las tres características de la semilla de mostaza? Pueden abrir su micrófono si quieren. Tres características de la semilla de mostaza. Les escucho, les leo. Javier, adelante. Una es la de Dar Sazón. Dar Sazón. ¿Qué más? La más pequeña, pero la que más... Pequeña. Dos, la más pequeña, muy bien. ¿Y la tercera? ¿Pero la más pequeña de qué? La más pequeña de las semillas, ¿de acuerdo? De las semillas, sí. ¿Cuál fue la tercera? Ahí la puso el mic. Crece como arbusto. Crece como arbusto. Sí. ¿Qué acabamos de ver? Crece como arbusto. Entonces, si dice que se convirtió en árbol, ¿qué le pasó a esta semilla? Pregunto, ¿un grano de mostaza puede crecer como árbol? La respuesta es no. Como arbusto. Exacto. Solo crece como arbusto. Es decir, quiero que entendamos esto, por favor. No es normal que crezca como árbol. Lo correcto es que crezca como arbusto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate nada más aquí la palabra que menciona en la Reina Valera que me gusta mucho. Dice, ha crecido, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. No que crece como árbol, se hace árbol. ¿Había notado esta pequeña partícula aquí en sus Biblias? Había notado, José Luis, que esto realmente es un crecimiento, apúntalo, es un crecimiento anormal del reino. No debía crecer como árbol porque no es su propósito. El propósito de esta semilla, no me refiero al propósito del reino, me refiero al propósito de esta semilla en cuanto al reino, porque el reino en ese momento lo está comparando con la semilla de mostaza. Entonces, en este momento, esa semilla está teniendo un crecimiento anormal. Sí, vamos a revisarlo justamente, ¿de acuerdo? Dicen, en la mano de los romanos hay una conversión, pues hay una modificación en el crecimiento. Este árbol, acuérdense que ya hemos entendido muchas ocasiones que las personas somos comparadas con árboles y en esta ocasión este árbol también es un árbol que crece dentro del reino, ¿de acuerdo? Pero es un árbol que definitivamente se empieza a desvirtuar. Y vamos a entenderlo ahorita cada vez mejor. Apúntalo ya. Bien, por favor, es un crecimiento anormal. En cuanto al concepto de la iglesia, en cuanto al concepto del mensaje o del evangelio que se predicaba, fíjate nada más, o que predicaba este evangelio, podría ser un crecimiento anormal. Y en efecto, eso es cierto. Dígame, por favor, ¿cuál fue el imperio que se encargó de difundir el reino o el mensaje del reino al mundo entero? Exacto, el imperio romano. Si esto es así, el imperio romano, pregunto, ¿provocó un crecimiento anormal en el evangelio, sí o no? Por supuesto que sí. Por eso, la respuesta que, o la pregunta que Mike ponía cabe perfectamente al lugar, ¿sí? Ese crecimiento anormal podríamos establecerlo claramente como con respecto a lo que hizo Roma, ¿de acuerdo? Una iglesia que quiso convertirse en un árbol, prácticamente podríamos establecerlo de esa forma. Y dice más abajo, dice, y ese árbol de tal manera que vienen las aves, y se hace árbol, perdón, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Regularmente, cuando se lee esta parábola, se tiene la interpretación de que este momento donde vienen los aves del cielo y hacen sus nidos es algo bueno, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo cuando era niño, había un campo de verano que era para las vacaciones que trataba sobre las parábolas que el Mesías había dicho, se llamaba Tesoros Escondidos, y había una canción que cantábamos que decía eso, tan chiquita la semilla de mostaza, tan chiquita como punta de alfiler, y al sembrarla en gran árbol se convierte, en sus ramas pajarillos anidando, alegres cantando alabanzas, gloria a Dios, y entonces todos como niños entendíamos que era bueno, precioso, por supuesto, que vinieran las aves del cielo, que hicieran sus nidos ahí, pero estas aves del cielo, ¿cuáles son? ¿De dónde llegaron esas aves del cielo? Cuelguen por favor su interpretación en las parábolas anteriores. ¿De dónde vimos que llegaron aves del cielo? ¿En qué parábola vimos que aparecen unas aves y qué acción tienen? Bueno, hemos visto que las aves del cielo regularmente son emisarios del enemigo. Si no se acuerdan, lo vimos justamente en la parábola del sembrador. Si ustedes se fijan en capítulo 13, versículo número 19, dice claramente, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y esto, es la interpretación justamente del versículo 4, dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la interpretación para las aves fue justamente vino el maligno. Dice, vino el malo, vinieron las aves y la comieron. ¿Se fijan? Esta parte es muy tremenda, por supuesto, porque entonces estas aves, aunque pareciera que es algo lindo, en esta ocasión, nope, ese árbol, escuchen esto, ese árbol, y les hago una pregunta mejor en lugar de que escuchen, pregunto, ese árbol, esa semilla, tenía como propósito al ser sembrada albergar aves, albergar nidos, tenía como propósito esa semilla de mostaza, albergar aves y hacer nidos, no. ¿Cuál era el propósito de esa semilla de mostaza? Lo vimos al principio, sazonar, servir para sazonar, ¿se acuerdan que dijimos eso? Es una especie, es una especie, perdón, que sirve para la sazón, no para albergar árboles, no, perdón, no para albergar nidos como si fuera un árbol, pero ¿qué pasó con este crecimiento? Se hizo árbol, dice y claramente se hace árbol, no era pensado para que fuera árbol, no en este fruto, no en esta semilla, pero ¿qué pasó? Yo quiero ser árbol, pero es que eres una hortaliza, pero yo quiero ser árbol, pero es que tú fuiste creada para dar fruto en cuanto a la sazón, tú viniste para sazonar, pero yo quiero ser árbol, pero tú no necesitas ser un, yo quiero ser árbol, yo quiero albergar pajaritos y nidos, pero tú no puedes, yo quiero ser, y entonces ¿qué pasó? Se convirtió, se hace árbol, se dan cuenta cómo realmente esta parábola, aunque pareciera que es bella, realmente lo que está haciendo es mostrarnos qué pasa con aquella persona que definitivamente no deja que el eterno sea quien gobierne, claro, se puede notar, este, esta semilla se empezó a gobernar ella misma, en lugar de escuchar al que la había sembrado, ella empezó a hacer lo que ella quería, y esto, la verdad, el concepto, de verdad, de que serviría para sazonar, no es una cosa pues mía o una cosa interpretativa, realmente así lo dice, Mateo capítulo 5, me acompañan por favor, en Mateo capítulo 5 y verso 13 establece la idea de para qué el Señor nos trajo y para qué el Señor nos hizo y para qué el Señor nos formó y dice claramente en esos sermones del monte, dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois, dice Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, con qué será salada, no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, la pregunta para ustedes, para mí y para ti, pregunto, será entonces que el concepto de sazonar es el que está escondido en la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, por supuesto que sí, necesitamos darnos cuenta de estos pequeños detalles porque el Rey te quiere hablar pues, el Rey te quiere enseñar y aunque sus palabras tienen miles de años y están escritas, bueno, déjame te digo una cosa, siguen estando vigentes para ti, para mí, para instruirte, para enseñarte, para redarguirte, para decirte que Él te formó a ti como buena semilla para sazonar, no te mandó a albergar pajaritos, no te mandó a albergar nidos, te mandó para servir de sazón y cuando no cumples con esa labor ¿qué crees que vas a querer andar haciendo? Pues convertirte en otra cosa y lo digo por mí, me exhorto a mí mismo pero quiero pedirte que lo escuches tú también, cuando tú no cumples con la labor que Él te mandó, definitivamente el crecimiento se va a desvirtuar, quiero que vengas conmigo la verdad a entender que este es un árbol distinto al del Salmo 1, el Salmo 1 que establece mi querido José Luis bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en siedad escarnecedores sino que en la ley y en la instrucción del Señor está su delicia y en su ley y en su instrucción medita de día y de noche será comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo cuanto hace prosperará y entonces establece lo siguiente no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento ¿por qué digo esto? porque este árbol no es este árbol ese árbol del Salmo 1 definitivamente no es este árbol o sea que existen los árboles también malos ¿sí? y les digo una cosa muchos imperios o bueno varios imperios de los que vinieron contra Israel fueron comparados con árboles y árboles frondosos que extendían sus ramas y sobre ellos venían pajarillos a anidar y también las bestias del campo hacían su morada debajo de este árbol y eran imperios completamente paganos vengan conmigo por favor a revisar Ezequiel capítulo 31 si me hacen favor vengan conmigo a Ezequiel capítulo 31 y vamos a leer por favor a partir del versículo número 3 empieza diciendo ahí aquí era el asirio ¿quiénes son los asirios? los que vinieron por el norte ¿se acuerdan? en el 722 antes de Cristo saliendo Ezequiel 31 3 aquí el asirio cedro en el Líbano y de hermosas ramas ¿qué les parece esto? era el asirio de hermosas ramas frondoso ramaje y de gran altura y su copa estaba entre la entre densas ramas las aguas atención aquí las aguas lo hicieron crecer lo encumbró el abismo sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes por tanto se encumbró su altura sobre todos los grandes del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado en sus ramas había hacían nido perdón todas las aves del cielo y debajo de su ramaje dice pasarían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones se hizo pues hermoso fíjate se hizo ¿se acuerdan de algo? se hizo pues como ya decía la parábola se hizo árbol dice se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas dice porque su raíz estaba junto a muchas aguas los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios dice las hallas no fueron semejantes a sus ramas ni los castaños fueron semejantes a su ramaje ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto dice de Dios tuvieron de él envidia por tanto así dijo el Señor Jehová el Señor ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas su corazón se elevó con gran se elevó con altura 11 yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones que de cierto le tratará según su maldad y cierra el versículo diciendo yo lo he desechado este era un gran árbol bueno claro que si era un gran árbol tenía grandes ramas obviamente con muy buenas ramas tenía la capacidad para albergar pajarillos también bestias también tenían envidia de él también corría agua por su raíz sí por supuesto esto es algo muy importante porque si ustedes se fijan aquí establece algo muy interesante en el salmo uno que dice que es sembrado junto a corrientes de agua mientras que él dice que él está literalmente sembrado y alrededor de su tronco en su pie corren las aguas esto es diferente un poco distinto sí esto que me dice prácticamente que hizo como dice que le enviaban agua a las demás naciones imagínate de que se alimentaba de las aguas de las demás naciones él no estaba sembrado en la palabra él estaba sembrado y le mandaban toda la información las aguas y demás las demás naciones de que se alimentaba de las demás naciones en que terminó el asirio pues ahí dice claramente yo lo he desechado en el versículo 11 ¿qué pasa con estas aparentemente árboles árboles que toman este crecimiento anormal? bueno pues te puedes dar cuenta pues que sí hay crecimiento definitivamente este este árbol definitivamente se demuestra que termina siendo desechado lo podemos notar mis queridos amigos pero a ver espérate ¿qué se sembró en el reino de los cielos? ¿qué no se había sembrado buena semilla? ah por supuesto que se sembró buena semilla ¿en dónde en dónde le pasó esta parte del crecimiento normal amigos? ¿qué fue lo que pasó para que termine creciendo de forma normal? ¿por qué el reino de los cielos? ¿por qué el reino de Dios? ¿por qué es semejante a esto? ¿por qué estamos incluso pareciendo que se compara con un árbol que creció anormalmente? ¿qué onda? o sea ¿por qué lo compara el Mesías con esto? la respuesta está en la parábola anterior ¿en dónde se generó el crecimiento anormal en el campo? ¿cuándo es que se pudo empezar a deformar el origen o el el diseño original perdón de la siembra todo se provocó porque se durmieron y exactamente se sembró cizaña junto al trigo todo fue provocado por causa justamente de esta adormitada ¿sí? todo es una mi pregunta Isaac dice el árbol se volvió altivo dado su altura eso fue en el Edén no es una alegoría al Edén porque lo está comparando con el cedro plantado en el Edén y dice que los asirios fueron semejantes a eso ¿de acuerdo? es boético amigo no necesariamente tiene que ser literal el concepto de que el cedro es como el asirio y el cedro representa al asirio no no necesariamente pero en efecto la comparativa la hace como que dentro del Edén en el diseño original el cedro sería como que la cosa pero sin embargo terminó siendo desechado ¿sale? entonces todo esto pasó porque se durmieron prácticamente estaba perfectamente bien mientras que se descuidó fíjate nada más mientras que se descuidó el alimento mientras que se descuidó de lo que se alimentaba el árbol como pasó con los asirios se provocó un crecimiento anormal escucha esto descuídate de lo que se alimenta tu árbol o tu raíz y te prometo que va a haber un crecimiento completamente anormal completamente disfuncional yo les hago una pregunta ustedes se acuerdan que los asirios tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del señor fue Jonás quien se lo llevó se acuerdan del profeta Jonás el profeta Jonás dice la palabra que fue no sé si me escuchan bien me apareció que mi internet está un poco inestable si me escuchan bien si ok ella regresa gracias mi estimado Isaac y familia el profeta Jonás tuvo la oportunidad de ir a Nínive y tú dirás que qué relación tiene Nínive con los asirios bueno Nínive es la capital o fue la capital de los asirios y Jonás fue a predicar a Nínive sí y en esta predicación les decía eso de aquí a 40 días Nínive será destruida arrepiéntanse y la nación se arrepintió estamos hablando del tiempo de Jonás y ahora en el capítulo de Ezequiel nos establece la idea de que ha de ser desechado en esos entonces Ezequiel ya había pasado la idea de Jonás mucho tiempo antes y por supuesto los asirios tuvieron la posibilidad de ser sembrados junto a corrientes de aguas pero la verdad es que a pesar de tener esta revelación del profeta Jonás siendo una nación completamente extranjera pregunta para ustedes ¿se quedó perseveró en el evangelio correcto? ¿se quedó escuchando o alimentándose de las aguas correctas? pues por supuesto que no vimos que se siguieron alimentando de las aguas de las naciones se descuidó Nínive ese descuido de lo que le alimentaba o de donde se regaba provocó un crecimiento normal justamente como el reino también las distracciones se empezaron a anidar en sus ramas hay que recordar eso según Mateo capítulo 13 dice que viene el maligno y son las aves que se comen la palabra son consideradas como distracciones y prácticamente empieza a pasar esto las distracciones se empezaron a anidar en sus ramas se hizo un árbol se olvidó escucha esto se olvidó de ser sazón se olvidó de sazonar como hortaliza que es se distrajo perdió su objetivo de ser sembrada y se volvió inútil para el reino y cuando no sirve para ser sazón dice la palabra y lo acabamos de notar no sirve más que para ser hollada y echada en el fuego escucha esto un ligero descuido y mira todo lo que pasa el reino es semejante a esto si porque te digo una cosa el rey te eligió a ti y me eligió a mí y apenas te descuides mi estimado amigo créeme que va a empezar a haber deformaciones en tu crecimiento un pequeño descuido una pequeña adormitada va a provocar todo esto oye Ezequiel pero es que siento que ahora que todo lo que estudiamos tiene que ver con que si me estuviera como que regañando exhortando rectificando perfeccionando como que ya todo lo que siento que estudiamos ahora tiene que ver con un fregadazo en la cara como una cachetada en la cara decía un amigo pues sí justamente esa tiene la intención de que rectifique tú ya que entiendas que el señor te está llamando a la santidad y eso es una cosa que Apocalipsis establece y dice el que sea santo santifíquese todavía el que sea puro purifíquese aún más y el que sea inmundo pues vaya a su inmundicia dice tal cual Apocalipsis 22 escucha esto el refinamiento está avanzando el refinamiento sigue llegando el refinamiento va a pasar contigo sin ti atento o descuidado el refinamiento va a pasar pero solamente las vírgenes sensatas con que las que tenían lleno de aceite su lámpara para que ardiera créeme son las que sabían cuando el rey habría de llegar entraron perfectamente a tiempo a la ceremonia estaban presentes estaban pendientes estaban cuidándose pues lo siento si sientes que ahora todo es un regaño o que si sientes que ahora todo te está como causando este entendimiento o si sientes que todo te está presionando para mejorar que bueno que sea así por supuesto que bueno que sea así no vamos a alcanzar a ver la parábola de la levadura porque esta todavía es más 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 tremenda si quien es la mujer que aparece allí si ya se dieron cuenta dice ahí que es una mujer una mujer que tomó y escondió escondió perdón tres medidas de harina quien es esa mujer bueno no quiere saber quien es esa mujer pero necesita saber quien es esa mujer porque no es un personaje que ya haya mencionado antes es un personaje emergente no lo vamos a ver ahora porque nos vamos a meter en un tema que vamos a necesitar cuidar mejor la siguiente semana pero terminemos acá a pesar escucha esto a pesar de que sus aguas de que las aguas de este árbol que mencionó ese aquí el capítulo 30 y dije 31 a pesar de que sus aguas rodeaban a este árbol ese árbol fíjate nada más creció su crecimiento fue libre de propósito y por supuesto no tiene ningún sentido les hago una pregunta y a ver si ahora si tienen la respuesta creo que esto van a tener la respuesta mucho más fácil quise decir eso pregunta para ustedes el crecimiento es sinónimo de cumplir el propósito si o no el aparente crecimiento de una persona de su árbol gigantesco enorme es sinónimo de que realmente está cumpliendo su propósito o pudo haber sido un crecimiento anormal de que va a depender pues como el Mesías dijo siempre el que tiene oídos para oír que oiga se fijan exacto mi estimados amigos dice Mike de que sirve haber crecido si no sazona que fuerte esto esto es muy fuerte esto es muy tremendo lo que estamos viendo aquí en el Mesías definitivamente son palabras muy duras muy muy duras pero que hace lo encubrió en una parábola y dice claramente y más abajo menciona versículo número 34 todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba no les hablaba para que se cumpliese lo dicho abriré mi boca por parábolas declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo esto ya quería el señor decirlo desde la fundación del mundo y desde entonces está dicho pero para ti para mí hoy ha sido descubierto ese árbol no creció de forma normal cumplió su propósito la respuesta es no se apartó de su propósito se empezó a alimentar de las naciones completamente se hizo inútil para reino y esto dice que es así dice es semejante el reino porque porque estableció esta parábola y ya con esto terminamos porque justamente tú y yo perdóname pero podríamos tener una porción de ese árbol en nuestra vida podríamos ser nosotros ese árbol ese árbol completamente desvirtuado y con crecimiento normal si podríamos serlo pero por qué te llega hoy esta palabra porque el señor tiene la intención fíjate nada más de mantener su selección por ti a pesar de que tú árbol desvirtuado árbol anormal árbol deforme a pesar de que tú y yo seamos así el señor quiere mantener su elección para ti y para mí él no va a cambiar su elección escucha esto él no va a cambiar su elección por eso el que tiene oídos para oír que oiga y en este día escucha el llamado para corregir cambiar y rectificar aquello que necesite para cumplir su propósito espero mis estimados caballeros haya sido suficiente claro lo que expliqué les prometo que nunca tengo un como se dice como un script nunca lo hago porque nunca lo necesito y no lo digo con soberbia sino con gratitud pero esta ocasión me pareció tan compleja esta parábola porque es tan pequeñita y con tan pocos datos pero que si vas avanzando definitivamente se convierte en algo muy profundo y muy duro de comprender así que no tuve opciones que ponerme a apuntar y guiarme con el script y bueno todo lo que está acá de este lado y más para adelante es lo que vamos a ver la siguiente semana de la parábola de la levadura es para haber sido suficientemente claro espero que el señor les haya hablado a su vida así que definitivamente pudiéramos reconocer que de esto nos corresponde nosotros asociar hasta aquí caballeros nuestra sesión el día de hoy